El director del Fonsat dio a conocer cifras alarmantes del gasto que asume el Estado ecuatoriano para cubrir el seguro que deja un accidente de tránsito. Recalca que las indemnizaciones por accidentes son a diario y hasta la fecha, desde el año 2008, el país ha invertido más de 100 millones de dólares en indemnizaciones. Hasta la fecha se han pagado más o menos entre 80 a 100 millones de dólares en accidentes de tránsito, a las víctimas en indemnización, sea fallecidos o también a las clínicas, porque nosotros también pagamos a las clínicas y hospitales. En el caso de una persona que queda herida nomás, ¿no? Eso es solo lo que nosotros pagamos. Imagínense lo que significa esto de allí en su alrededor. ¿Por qué no? Esa persona que puede quedar parapléjica, cuadrapléjica, no puede volver a trabajar. Es difícil volver a trabajar. Entonces, esa persona va a ser una carga para el Estado. El funcionario dejó en claro que la mayor parte de estas indemnizaciones han sido dirigidas a los cientos de personas heridas que diariamente dejan los accidentes de tránsito en el país. Y se habrán atendido unas 200 a 250 mil personas en este tiempo, en cuatro años de vigencia del servicio. El valor que recibió un indemnizado por accidente de tránsito asiente aproximadamente a los 3 mil dólares por persona. Wilmer Plado, El Informativo.